Múbal de mis coltó y napíra cano Múbal de mis coltó y napíra cano Aighe thamoygi me hulse Chagal chagal chóngle Lairika amata pabayadare Múbal de mis coltó y napíra cano 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 Múbal de mis coltó y topíra atirca Múbal de mis coltó y napíra cano ¡Sombradí imána! ¡Eyidí, ¡hátho vre! ¡Mobalda miscólt, ¡toyan, ¡píra! ¡Kanú! ¡Mobalda miscólt, ¡toyan, ¡píra! ¡Kanú! ¡Eyidí, ¡thá, moigí, ¡víjul, se! ¡Gagal, ¡gagal, chóngle! ¡Lairika, amata, pabayá, ¡dare! ¡Mobalda miscólt, ¡toyan, ¡píra! ¡Kanú! ¡Mobalda miscólt, ¡toyan, ¡píra! ¡Kanú!